Hola gente, ¿cómo están? Un nuevo video en el canal, hoy la idea es trabajar un cunípero, variedad de quichu, esta es una variedad muy linda para las personas que le gustan tener follajes muy compactos, copas muy compactas, esta es la mejor variedad o una de las mejores, es una opción muy linda, si pueden mirar, ahí a ver. A ver, miren lo compacto que es. Entonces, ¿cuál es la idea del trabajo? Mi idea de trabajar es algo, buscar una escala mucho mayor que la que estoy trabajando, un árbol grande, con mucho daño estúpido. Porque la idea es que, con el trabajo que le voy a hacer, es inclinarlo para que pueda favorecer todas estas ramas, además del áfice, todas van a actuar como un mismo áfice, para que tenga una mayor fuerza y pueda crecer, digamos, con más fuerza, por decirlo. Que tenga, que tenga más vigor. Y bueno, eso favorece a que pueda engordar un poco más rápido, además de que le voy a pasar a una maceta mucho más grande y más profunda. Porque la idea es dejarlo varios años y esa sería una primera formación. Lo que voy a hacer hoy es una primera formación nada más. Luego de que pase, luego de que tenga el tronco más o menos como me gusta, bueno, pasaría a una segunda formación que sería la parte de una poda estructural. Las herramientas que yo utilizaron hace la hora, bueno, para sacar el borde, ver, sacar un poquito el sustrato y ver un poquito enlevar y a ver de dónde empieza, entonces puedo alambrar desde abajo, ¿no? De la base. Usar un alambre de cubre. La idea es utilizar un alambre que sea un poquito inferior al diámetro del tronco y que sea bien flexible, para que sea fácil el alambrado y además no lastimar tanto el árbol en el momento de alambrar. Si es muy, si está muy tenso, muy duro, no cuesta más. Es bastante rápido. Ahora la idea es pasarlo bien al alambre, bien pegado o junto al tronco, ¿no? Y que llegue bien profundo. Lo más profundo es... Ahí está. Ahí está. ¿Qué es eso? ¡Gracias! Ahora, vamos a girar el árbol, digamos, al movimiento que hicimos el alambre, con el movimiento, bueno, ese mismo sentido, el sentido del alambre que vamos a girar, en este caso fue así, en ese lado tenemos que girar el árbol. Lo que sí, yo busco siempre, trato de buscar siempre el... Hay que ir lento, hermano, hace falta ir muy rápido. Esto ayuda muchísimo para engordar después, entonces hay que cuidar esto. Si la idea es engordar, eso hay que cuidar. Aquí también tenemos que ir a la parte del árbol. Un Adjustador de Bolsar 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 y también es un centro de Bolsar de Bolsar de Bolsar de Bolsar de Bolsar de Bolsa. Así que, desde luego, hemos ganado un centro de Bolsar de Bolsar de Bolsar de Bolsar de Bolsar de Bolsa. Lo que hemos encontrado en el que es muy grande porque no podemos poder ir a la parte de Bolsa de Bolsa. Pero, lo que nos quedara en el que podemosREMAR. Entonces, vamos a seguir, ¿cómo se va a dejar que laㄱra? Bien, lo que nos quedara el alambre de Bolsar de Bolsa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una de las cosas que me gusta mucho es tratar de remarcar la base, ¿no? Miren cómo queda bien la copa ahí. Entonces esto va a ayudar a engordar. Esta rama, todas estas ramas van a empezar a crecer y van a ayudar a engordar la luz. Miren cómo se ve ahí. Espero les haya gustado el video. Algo básico, algo muy corto, pero importante. Porque acá a partir de ahora, el único secreto va a ser cultivar. Otra cosa nada, cultivar y dedicarse año a año a mirar, ¿no? Yo sé de marcar el árbol, me gusta. Así que, bueno. Vamos a ver cómo evoluciona. Yo lo voy a trasplantar ahora, no sé si hoy en estos días. Y bueno, lo importante después es cuidar la sombra. Incluso si uno hace solamente este trabajo, iría a la sombra siempre por unos días. Y después sí al sol. Como que tampoco, ¿no? Porque el árbol se tiene que recuperar. Entonces... Eso. Y nada. A ustedes espero les guste y no se olviden de darle like. Y si no se suscribieron, los invito a que se suscriban. Y activen la campanita para que YouTube así les pueda avisar cuando yo suba un video y, bueno, lo puedan ver. Y nada. Un abrazo y nos estamos viendo en el próximo video. ¡Gracias!